Música Ay, tralay, lalay, este joropo crollito que canto con sentimiento, con talento y melodía En este tono violento, con la copla flor de labio, acompáñeme maestro, jale las cuerdas del arpa Yo sé que usted es un experto, la vida es tan bonita pero a la vez es un cuento La juventud va pasando, ligerita como el viento Y yo que voy avanzando por este sendero abierto, voy compartiendo mi canto con mucho agradecimiento No me falta la humildad, la integridad y el respeto, pa'l antes que voy luchando, poniéndole fundamento Llevando mi humilde canto por todo el país completo Poco a poco avanzaré, soy un coplero resuelto Y mi fe yo la pondré en el Dios puro y perfecto Defenderé mi folclor, con mi vida estoy dispuesto Entre garganta y pulmón, tirando versos muy dientro Yo no sufro de amargura, porque siempre ando contento No ando con gente activa, habladores ni violentos Lo mío es una parranda, donde suena el instrumento Con gente caritativa, para cuadrar un concierto Donde exista la unidad y sobre el entendimiento Cantando yo no me canso, porque tengo rendimiento Me gusta el contrapunteo, relance y no hay al momento Pa' avanzar este joropo, ya tengo el conocimiento A este potros y marrón lo amarro y él va sujeto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!